Hey gente hermosa, preciosa, bonita, chula, divina que me conviertan, yo soy Neifa Bregas, estoy despertando apenas, miren ahí está TV, ¿qué vamos a hacer hoy TV? Vámonos directo a la cama, ¿están bloqueando? Sí, tengo un invitado muy especial, yo estoy súper destruido con los días Sí, amigos ahorita les cuento todo, apenas me voy a bañar, entonces ahorita platicamos un poquito más, solo pasaba a saludarlos y ahorita los veo Olvidar el ego y empezar de cero, la frente en alto, pies en el suelo, fuera pretensiones o eso queremos El tiempo pasa, viejos nos volvemos, pero nuestros sueños nunca se perdieron Yo sé, no es fácil ver el sendero, lo lograremos, continuando juntos y hoy Mi corazón, mi voluntad, vivimos Sí, amigos ya despertamos, ya nos bañamos, ya estamos listos para ir al KMS Fest, yo vengo bien, se lo fab Aquí está representando a Loanches A Loanches, y Tivert está representando a Jacky los Tristes Amigos, ahora sí ya nos vamos ¿De mi guías? Todo se viene para esto Ah, lo sé, estamos listos, ya traemos todo, mochila, tachas y pericuas ¿Medicinas? Sí Sí, amigos, traemos medicina porque ya estamos todos cuchos Porque viene un enfermito y... No, y una cucha, yo estoy medio enferma Cucha, Diego, con el dolor que... Ay, ya sé Dolores de... Dolores de... Ya nos vamos, amigos En eso nos vamos a ir Saluden a Diego, saluden a Diego Preciosos, el día de hoy estoy muy feliz y estoy muy emocionada porque el día de hoy Bueno, no el día de hoy, pero este video se está subiendo un 10 de mayo Así que felicidad a todas las madres tan preciosas Que las amo con todo el corazón Y el día de hoy, Nay Fábregas está cumpliendo 4 años y estoy muy feliz y emocionada Y por eso tengo un invitado bien especial ¿Qué onda? ¿Tienes algo que decir al respecto? Estoy muy emocionado de que me hayan invitado al cuarto aniversario de Nay Fábregas Es un proyecto en el que, pues bueno, yo creo muchísimo y pues bueno, es muy bonito Ya y la verdad es que les voy a contar una historia muy bonita Una vez fui, una vez un video que nunca subí, prometo subirlo Fuimos a ver a Sureste y a Camichis a Salamanca que de hecho llegamos un poquito tarde Y Ali Skatibur viene aquí Yo mi amigo Un día conocí a... A ver, a ver ¿Sí fue en esa fecha? Sí En la de Sureste Sí, o sea, nos vimos en la de... Nos vimos fechas antes, o sea... Ya no se ve mucho Primero fue aquí en Querétaro, que en su video salgo al lado de él Yo no me había dado cuenta, o sea, no me había dado cuenta En mi video, ¿no fue eso cuando en Salamanca se hizo un día 10 meses y yo? Primero fue la, la... No sé, ayer nos estaba contando que vino aquí a Querétaro a un super festival en donde vino Sticky Y yo ponía un gran... Sí, el Ocean 1, el Quintesco, los Lilian Ese día yo estaba al lado de él Hasta te comenté en tu video No, no, es de lado de ti Entonces sí, creo que la vida es... Te ha dado unas vueltas bien interesantes Y después fui a Salamanca, al de Diez Veces Yo y Seiyunshan Y también estaba ahí De hecho en algunas... Hay una foto en la que me tomé con alguno de ellos y sales atrás ¡Ah, no, mamá! Es una cosa bien rara, ¿no? Sí, la sé Lo hemos coincidido muchísimas veces, pero como que nunca había habido como el acercamiento Sí, ya después el día de Camiches y Sureste se me acercó y me dijo Oye, tú eres Nayfabregas y yo Depende, te debo dinero Y me dijo, ¿me puedo tomar una foto contigo y yo? No, mamá, fue la primer foto que me pidieron Entonces, Lanta estuvo muy chido y... Y de hecho yo ya había visto su canal antes y todo Chéquenlo aquí en la cajita de descripción y se los voy a dejar para que vayan Lo chequen y le den mucho amor Fue una cosa bien rara, es que... O sea, yo cuando empecé a hacer los videos de los shows Pues pensé que nadie en el resto del país lo hacía Dije, ¿será que a la gente no le gusta? O... No, no sé Y un día se me ocurrió buscar uno de mis videos No me acuerdo cuál era Pero fue una de esas fechas en las que íbamos a coincidir Y salió el suyo primero A ver, ¿quién es? Y ya empecé a ver sus videos Me empecé a chutar como todo el canal Y wow, no soy el único que hace esto Entonces, sí vale la pena seguirlo haciendo Sí, la verdad, sí Y sé que he tenido el canal un poquito abandonado Pero de verdad es que... Estamos grabando un día con Nay parte 2 Entonces, la verdad es que hacemos muchísimas cosas Estoy trabajando en Block de FM Hacen multiple rock show Vivimos en Block de FM ¿Sí o no, raza? ¿Talentas? Sí Sí, Bert se está muriendo ¿Recuerdan aquel video de... El Emotional? Otra vez Él estaba súper enfermo Y otra vez vamos a Ciudad de México Y también va súper enfermo Pero bueno, ahorita nos vemos, amigos Estoy muy feliz Amigos, ya por fin llegamos a la Ciudad de México Instituto Morris O sea, con la Abdul, Danielita Allá atrás está Esteban, no lo había visto Está Diver, Diego y... ¡Hola! ¡Ya llegó May! Ya llegamos al Refugio Records, amigos Estamos muy felices y emocionados Pero ahorita les voy a enseñar todo ¿Cómo te sientes? Perdón, perdón O sea, todavía estoy un poquito mormado Porque no dormí chido Pero... Vamos bien Vamos bien Chico chido Y el camino Hay que esperar ¡Ve a volver a empezar! 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 Y si así no quiere, tiene que ser, nunca ha sido nadie para recibir. Con mi, si no se debe de nadie, uno puede vivir contente. Sigue el Chisiucai contra Sticky. Sigue el Chisiucai contra Sticky. En octubre, en octubre no vamos a beber. No vamos a ir a moverme. No vamos a ir a moverme. A la una, a la una, a la una. Sigue el Chisiucai contra Sticky. En cuanto a la final en el pobre contra Sticky amigos. Un momento por favor, que un rock show va a traer algo. No sé, esperen. No sé que van a traer. Pues ahí está. ¿Qué pedo? Agüinta que me regalas. Sí, loco, sí. Ahorita te la paso. Vamos a llegar acá. ¡Vente Chisiucai! ¡Denle, denle! ¡A la noche, a la noche, a la noche! ¡Aaah! ¡Tiene que traer al trofeo! ¡Esofiado el Puntalico! ¡Gol! 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 ¡Instequil! 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 Ahorita la tiene los chicos del atufado. ¡Sí! ¡Vámonos para el gol. Un gol para el Siki, cero goles para el Siki. Que pasen para acá, para el escenario, por favor. Siguiente partido, siguiente partido. Los campeones son Siki. Tienen que guardarlo y traer a defenderle el próximo año a todos mis amigos. ¡Que me escuche el vino, cabrón! ¡Escucha! ¡Que me entiendo! ¡De rendirse! ¡Que me escuche el vino, cabrón! ¡De rendirse! Muchas, muchas gracias. ¡Gracias a todos! Amigos, ya nos cayó la patrulla. Ahora, ¿qué tienen que decir al respecto? ¿No que muy punks? Mira, no que muy punks. Mucha policía, poca diversión. Pues la neta, o sea, güey. Ya hasta me expendí en el corazón. Todo es a Querétaro. Uno no tiene derechos, poca diversión. O sea, no entiendo qué chingas está pasando. O sea, decirle que somos una asociación de skinheads. Oiga, ya sé qué nos trajo. Quiero, aprovecho para decirles que se activan el canal de K-Soft. Ya se puede pasar. Y de Second Life MX. Es la primera vez que vengo a la sala MX, bebé, si ahora pasa esto, no se vale. Yo soy Vanelli, toco en K-Soft. Bueno, hoy no toqué aquí en la cama, la pasada vez sí. La pasada vez no hubo policía, hoy sí. Hoy no. Hoy sí se agüitaron. Y culero. Pasa. Deberían de votar por un rock show. Ya se están agotando los cigarros, estoy escuchando. Cándwiches ricos, jugos y punk rock. Música ¡Gracias! Amigos, esto se ha terminado. Se acabó. Se terminó. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estoy feliz, cansado. Creo que mañana no voy a poder hablar ni toda la semana, pero me lo pasé de huevos. Hice todo lo que quería hacer en este show y... Y ahora, le tenemos un regalo. Después de 12 horas de show, ya por parte del pinche bien. ¡No mames! Güey. Güey, está increíble. Oye, ¿a quién la festejada soy yo? Mi cumpleaños es el martes, escúlpame. Ah, bueno. No es cumpleaños, pero Naika Bregas cumple cuatro años. Y esto no es posible sin ti, bebé de luz. Amigos, yo sigo consentiendo a mi queridísimo. Debería de consentirme a él a mí porque es el cuarto aniversario de Naika Bregas. Deberías ir a Puerto de la Patria con todo gusto. Está bien. ¿En dónde estamos? En el Ring Cereal Bar. Este... Bueno, he escuchado muchas cosas muy buenas de aquí. ¿De qué? Pues tengo muchas ganas de probarlo. Dicen que tienen más de 200 tipos de cereal. Sí, yo lo spoileé. Sí, yo lo spoileé. No. Acá. Acá. Les voy a dejar las redes sociales de Second Life en la cajita de descripciones. Todas las redes sociales para que vayan y lo sigan. Y lo chequen y todo. Y pues... Nada, ya me voy. Los amo mucho. Yo también los amo mucho. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Naika Bregas. Y feliz cumpleaños, Second Life. Bueno, Luis David. Mi canal no es como junio. Feliz cumpleaños, David. Gracias. Bye. Bye. Acuérdense que... Te puse a suscribirse, entonces vas y te puse y te suscribes. A este lado aparece mi cara, entonces no le he picado mi cara, te sale una tirita. Te puse a suscribirse y te suscribes así. Bien bonito. Pues nada, ya me voy. Los amo mucho. ¿Puedo? Sí. Es gratis. Suscríbete. Es gratis. Es gratis. Es gratis. Ya me voy. Los amo mucho. Mucho.